Que vienen estos chicos, que nos hablan. Mira, bueno aquí hay un montón de amigos que de paso voy a reivindicar lo de no tiréis por el monte toda la basura. Ni por la playa. De hecho tenemos un reto, lo de no tires los plásticos a la naturaleza. La basuraleza. La basuraleza exactamente. No tiréis nada, básicamente. Sí, efectivamente. Solo lo orgánico que es lo que se descompone. Que hay más vidrio. Ahí va, se ha parado. Un peso romano. Vamos a pesar la basura. Fijaos cuántas bolsas llevamos. Invito a la gente a que recoja. Cuatro kilos. Cuatro kilos, guau. Solo de plástico. La de la bolsa de pesado. Esa más. Esa más. Está rompiendo, pero bueno. Está rompiendo dentro de esta. Sí, mejor. A ver si... Espera, espera. Adiós. Nos ha podido ni ver, ¿no? No lo graban. Un hierro. ¡Hostia! Ya está. ¡No! ¡Ostras! Es que aquí hay compresas, hay... Hay todo. Madre mía. Esto no saldría por las aguas fecales, a lo mejor. Sí. La ropa no creo. Bueno, para que veáis lo que hay, esto es un antiguo molino de aquí, de Soto de la Marina. Mirad lo que hemos encontrado aquí en el cauce de la ría. ¿Por Guarapó? A un poco. No, madre mía. Yo tenía ropa. Acabo de sacar ahí un calzoncillo. ¡Ay, qué suerte! Y hay algún guarro que echa los calzoncillos por el desagüe. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Dios! Una sombrilla. ¿Quién dice? De Cami. ¡Miguel, tío! Miguel, la hace en medio de pie con la sombrilla de Cami, anda. Con la sombrilla de Cami. Pero vamos a ver, pero es crítica. O sea... Bueno, pues... Yo ya me voy a despedir. Ya aquí hemos colaborado con Basuraleza. Que es la... Y eso, sobre todo no tiréis al monte... Sí, tengo aquí. Y eso, muchas gracias por todo. Bueno, pues a ti. Gracias. Gracias. Y nada, pues... Y a Jussi, que ha venido también a echarle una mano, un ala, echarle un ala. Y nada, pues sobre todo eso. No tiréis la basura al monte, ni al mar, ni a ningún lado. Y nada, pues suscribiros, darle a like. Y oye, bienvenidos a mi pequeña comunidad, NGH Community. Y suscribiros a mi canal, Nacho Gil. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues después de la actividad de esta mañana, la recogida de Basuraleza... Pues vamos a ir a comer. Deja a Jussi en la habitación, con todo lo necesario. Y está bien para que descanse, duerma todo lo que tenga que dormir. Ya que ayer llegamos a cerca a la una de la mañana. Entonces, aunque ya iba medio dormido y tal, pero así hoy que recupere. Que mañana tenemos el viaje largo. De vuelta a Zaragoza. Entonces, pues eso. Pues estamos en plena cuesta y cuesta hablar. Así que, eso. Vamos a comer algo. Bueno, pues hoy, mirad dónde estamos, se ve al fondo Santander. Nos hemos venido a dar una vuelta porque Jussi estaba llamando bastante. No era muy alto el volumen, pero bueno, como está el hotel lleno, pues he querido dar una vuelta con ella para que no estuviera ahí dando la brasa. Buenas. Hola. Ja. Buenas. 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 Gracias por ver el video Bueno, pues mañana volvemos ya a Zaragoza Ya hay que ir recogiendo todo Y hoy ha sido un día tranquilo, relajado Antes de aprender el viaje de regreso Y bueno, pues suscribiros, darle like si os ha gustado Bienvenidos a LCH Community Me gusta como la gente va respondiendo Sobre todo el boca a boca Y se lo ejercito a la gente Pero ¿qué más hace para subir los inscriptores? Porque con Internet ahora con la política de YouTube Pues es cada vez más complicado Se lo va a favorecer a los grandes Y a los pequeños no tenemos que trabajar mucho para salir más a lado Sobre todo los que tenemos menos de mil suscriptores Así que nada, bueno, pues nada Yo esto lo hago por mero hobby No hago nada Aquí es todo puro No tengo No tengo ingresas por esto Yo le dedico a otras cosas Un saludo Hasta luego Mirad, habitualmente suele salir Hacia la parte esta del medio Oye, mirad dónde está Está súper cansada Todavía Hoy le voy a dejar dormir más horas Para compensar lo de ayer Me va a ir otro viaje largo No tengo Especialmente suele salir Las páginas Continua Pero